¡Sigamos bienvenidos un día más a un vídeo de tácticas! Y sí, si quieres usar la 4-3-2-1, este es tu vídeo. Pero también tiene que ser tu canal, así que suscríbete, dale a me gusta al vídeo, comenta cuál formación queréis ver en la siguiente, porque claro, lo mismo ayer por aquí, subir la 4-2-3-1, y hoy pues tenemos la 4-3-2-1. Pero sé que muchos usaréis la 4-2-2-2-2, que me va bien. He usado también la 4-4-2, sobre todo esas dos formaciones son las dos que más he usado después de las que voy a subir ahora. Obviamente ya, tema de 5 defensas, he usado bastante menos, pero bueno, si alguno juega con 5 defensas o incluso con 3, dejadme en los comentarios, si veo ahí alguno que otro, pues lo traigo. Con esta formación realmente solamente han jugado Graf, o sea, el hecho de llegar a primera no ha sido con esta formación, aún como sí, usé la dañer, pero sí es verdad que muchos pros la están usando y les está gustando. Entonces, claro, no la subo por subir, sinceramente, y ya digo, que la he jugado con ella. Obviamente no te voy a subir algo, si no lo he llegado a probar ni siquiera, la verdad. Así que vamos allá, vamos al menú, y digo, como estáis viendo, chicos, os voy a enseñar una cosita anterior con la formación, y hicimos en los comentarios si queréis verlo, es que vamos a jugarnos el verificado. Como estáis viendo, estamos realmente a dos partidos, pero si ganamos sería un por dos. Entonces, nos meteríamos directamente en división élite. Estamos en el último rango ya, el último tirón, así que a verse de suerte y podemos meternos ya en modo verificado. Hemos ya jugado ya los 90 partidos, justo creo que el último partido fue el 90, y bueno, también deciros que actualmente tendría recompensa de 100.000 maneras, un sobre de 100, y además 10.000 monedas, pero si nos metemos aquí tendríamos un sobre de 100, un player pick y 15.000 monedas, ¿vale? Es verdad que monedas dan muy poco, pero bueno, tenemos el primer rojito de todo FIFA 22, y todo por llegar ahí, tenemos que hacerlo antes, como veis, de 18 horas, que es una de las cosas buenas de este año, porque a raíz de que se actualiza, pues nos dan la actual, no como el año pasado, que tenemos que esperar a la semana siguiente que se actualiza. Bueno, vamos allá, vamos con la formación. Este es mi equipo y la verdad es que es un equipazo, ¿vale? Y quizás no sea el mejor equipo, ¿vale? Para jugar con la 4-3-2-1. En mi caso, debería poner, por ejemplo, quitar a Cristiano Ronaldo y fichar un medio centro, un Vieira, que más o menos creo que ronda ese precio, un Vieira y tal. Pero bueno, más o menos con el equipo que tengo, pues realmente lo que interesa son las tácticas de formación, no los jugadores que yo tenga. Vamos a tácticas personalizadas y nos vamos a ofensivas, ¿vale? Lo que he jugado un draft, pues está jugando con equilibrado, ¿vale? Ya digo, tenemos, estilo defensivo, presión fuerte, presión, presión y repliegue. Aquí no tengo duda, o sea, yo creo que realmente, da igual para qué plantilla, es equilibrado lo mejor. O sea, no creo que vaya aquí mejor, por ejemplo, repliegue, no creo que vaya mejor, porque se hunde mucho el equipo hasta antes del parte. Claro, es que ahora ha salido una noticia de que va a haber un parte, venimos a ver. ¿Cuánto de anchura? 40. Porque tenemos, siempre me gusta jugar con poca anchura, la verdad, para mi gusto. Yo digo, es que a lo mejor hay gente que no le va bien el hecho de tener poca anchura. Pero sí, os aconsejo hasta 100%, que tengáis bastante o algo más de profundidad, o sea, profundidad positiva, porque el juego hace que tu defensa se hunde mucho. Notaréis que prácticamente se ponen al borde del área chica, punto de penalti, y crea un espacio tremendo entre el mediocampo y la defensa. Entonces, recomiendo que tengas profundidad, que aún así no se nota parte, la verdad. Pero bueno, después tenemos plan de juego equilibrado, que tenemos opciones como construcción lenta, realme rápido, balones largo y ya está. Siempre he estado usando estos años, eso, todo el año pasado, realme rápido. Pero este año no me funcionó al principio, en la táctica que jugaba, cuando jugaba futura he aprovechado para poner tácticas y además aprovecharlo para poder hacer algún que otro vídeo de formación que no haya probado en raivas. Y más lo mismo, chicos, yo creo que este año, por ahora, antes del parche, lo mejor es dejar todo equilibrado. En el vídeo de ayer, por ejemplo, sí es verdad que puse aquí pase dirigido, pero en esta formación recomiendo que también uséis equilibrado, ¿vale? Ni una cosa ni la otra, o sea, un poco de todo. Pues como veis, esta táctica te permite tener un equipo equilibrado que mantiene su formación. Se ofrecerán al apoyo y correrán cuando consideren que deben hacerlo al desmarque. Después de anchura, sí tengo un porqué. Pongo 65 de anchura, creo que en mi anterior plantilla de 4-2-3-1 no tengo tanta anchura. Y es por el hecho de que con la 4-3-2-1, los dos bandas, sobre todo, ¿vale? El estilo ofensivo son EDI y SDD. Entonces están más delanteros que bandas. Y yo necesito que, por ejemplo, Neymar, o Mbappé, o Leo Messi, sobre todo Leo Messi, arranque de abajo hacia arriba o cuando reciba el balón, reciba en una zona que esté más tirado hacia abajo para el tiro de calidad. Ya lo sabéis, el tiro de calidad es brutal, lo de Messi es un escándalo. Entonces yo por eso mismo. Yo os aconsejo que pongáis una plantilla que tenga un extremo de derecha que sea zurdo. O sea, tener un extremo de derecha que sea derecho este año, pierdes mucho recorrido. La verdad, quiero hacer un vídeo antes de FUT Champions, posiblemente lo subamos mañana, ¿vale? De cómo ganar partidos en FUT Champions. Sobre todo puntos en los que quizás el partido sea peor que rival, pero por táctica y tal lo pueda ganar. Fútbolista en el área, siempre me gusta jugar con 7, ¿vale? 7 de barrita y córner, esto ya a gusto de cada uno. Recomiendo que de momento los córner no subáis tanto. Que pongáis dos, está bien y le falta más dos mismos, porque le das a la X o le pegas. En entrarla, no lo veo. Formación, ¿cómo utilizaría en la formación de esta plantilla? Pues obviamente, ya que tenemos a Cristiano, pues pondríamos a Pope, Vendívarán, Bandai, Walker. Bruno, Kanté, Neymar, el MC izquierdo, ¿vale? Para el tiro de calidad. Podríamos probar, si tenéis un jugador de 5 penas malas, meter a Bruno en la izquierda y Neymar que tuviera 5 penas malas en la parte derecha. Y arriba, pues obviamente, Mbappé, Cristiano, Messi. Si no tuvieran a Cristiano, pues solamente caería Mbappé delantero, Neymar caería aquí y Leo Messi está en el derecho a 20 y aquí podría ir... Quizás puede ir un MC o un delantero, como por ejemplo un Usman de Embele. Podría ir aquí, ¿vale? Un jugador que sea físico, que sea rápido, que tenga pases sobre todo. Y buen disparo de media distancia. Instrucciones, os lo voy a hacer yo aquí en directo, ¿vale? No las tengo puestas, por más de lo mismo, ¿vale? Laterales, quedarse atrás al atacar, ¿vale? Solo quedarse atrás al atacar. Después, los mediocentros. Los centrales, no le toquéis nada. El mediocentro, defensivo, 100%, ¿vale? Que pongáis quedarse atrás al atacar y marcaje del centro, ¿vale? Después, cosas... Vamos con lo último, que va a ser lo más variedad. Vamos con lo que yo pongo siempre. De marcarse el Cristiano, o en Mbappé, en este caso, el delantero. De marcarse y bajar a defender a Neymar. De marcarse y bajar a defender a Messi. Y después nos quedan Bruno y Cristiano, ¿vale? Los dos mediocentros de los volantes. Los dos volantes. Yo pongo siempre quedarse atrás al atacar y marcaje del centro. Medio cual quien sea. Medio cual quien sea. No quiero que suba. Hay gente, sobre todo en el pasado, que cuando usaba esta formación, ¿vale? Ponía un mediocentro. O la 5-3-2, que tenía tres mediocampistas. Ponía uno de los dos mediocentros volantes que subiera. El más ofensivo, en este caso, sería Cristiano. ¿Vale? Para que esto me entendáis. Entonces, le pondríamos, en vez de quedarse al atacar, le pondríamos adelantarse o incluso ataque equilibrado. Ya cada uno justo colores. Yo lo dejaría quedarse atrás al atacar. Porque después realmente sube cuando tú quieras. Entonces, claro. Esa no tontería que lo pongáis. Subirá a adelantar porque se va a adelantar igual. Y así quedaría el equipo realmente, ¿vale? Puesto sin química obviamente. La anterior es para poner la química. Pero ya os digo. Ponme en los comentarios si la habéis utilizado y os fuera bien para saber si os funciona sobre todo. Y nada, chicos. Gracias por pasaros. Si os habéis suscrito de nuevo, os prometo que voy a tener un contenido increíble este año. Y vamos a presionar 100.000 suscriptores. Así que nada. Gracias a todos los que habéis suscrito. Y me he visto el vídeo hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao, 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 chao.